¿Qué es el Muro de la Ciudad de Muralista? ¿Qué es el Muro de la Ciudad de Muralista? Eso, que sea una fuente de unión que quede para la posteridad. Se armó un boceto donde queda reflejado toda la historia de nuestra región. Y la verdad que está quedando muy lindo. La pintura es historia de la región, digamos, la temática de la pintura. Sí, empieza desde los guaraníes, uno va a poder ir viendo como una película. Y también es una particularidad en el muralismo, ahora que estoy aprendiendo un poco el muralismo. Que va a ser, además de uno de los más grandes del mundo en superficie, también va a ser el único en su tipo porque es una única imagen, una única obra. Que realmente los muralistas hacen sus metros cuadrados, el de al lado hace lo suyo. Y cada uno hace lo suyo. Acá es una unión. Pero es una historia, casi un guión, digamos. Exacto, que arranca con los guaraníes, con las reducciones jesuíticas después, después de, bueno, lo que fue la creación de posadas, donde queda reflejado su historia. Está reflejado la música que está pintada por nuestro Ramón Ayala, el Chango Pashuk. Ellos están reflejados. Están reflejados. El arte misionera reflejado. A través de la música, de la costumbre, de la danza. Imagino que estará la lloramate, la madera. Esa de los tareferos, el sector. Y termina, bueno, con lo que es las ciudades hoy, con la energía y con Yacirita, por supuesto. Bien. ¿Cuántos metros tiene más o menos el muro? Sé que ahora lo van a medir con precisión, pero la pintura, más o menos. Alrededor de 4.000 metros cuadrados. ¿Lo convertiría en el más largo del mundo? En el más grande del mundo, exactamente. El actual récord lo tiene Río de Janeiro, con el mural Etnias, que es muy lindo, yo lo conocí. Y hoy en Río de Janeiro es uno de los puntos turísticos a recorrer, ir a ver el mural. Ir a ver el muro. Yo tuve la suerte de ver, con otra característica, el de Berlín, digamos, ¿no? Y se ha convertido en un paseo que uno va mirando uno por uno, y bueno, imaginando y repensando la historia, el significado. Mi pregunta es si este muro va a tener una zona de paseo. Una cosa es lo que uno ve de lejos, que está muy lindo, pero después la gente quiere ir a ver de cerca cada cuadro, digamos. Bueno, hoy, a ver, hoy justamente me decían eso, Marcelo, porque bueno, eso, recordemos que hicieron unas dunas de pasto como para disimular un poco el muro, que es lo que por ahí dificulta un poquito la visión, pero la gente ya está caminando. Ya la gente va y mira, o sea, van a tener que armar un trillo, un caminito. La idea después, una vez que esté terminado, a ver si lo iluminamos también para que quede de noche esa gran obra. Pero bueno, lo importante es que lo pudimos hacer, la repercusión es muy buena. Realmente, nosotros mandamos a filmar, en un rato va a estar la gente de emisiones online, los lectores lo van a poder ver. Pero me llama la atención dos cosas. Uno, viene el libro Guinness de los récords. Sí, a raíz de eso, nos dimos cuenta que, bueno, que podíamos lograr dos récords mundiales. Contactamos con la Asociación Internacional de Guinness, que es la que certifica a nivel mundial, firmamos un contrato para que vengan. Y también se está haciendo, donde inicia el muro del lado del puerto, el mural pintado a lápiz negro más grande del mundo. Es una técnica realmente impresionante. ¿De cuánto menos, más o menos, por cuánto? 160 metros cuadrados de pintura a lápiz. ¿A lápiz? A lápiz. ¿Eso lo pintó un solo muralito o más? No, entre varios. En todos intervinieron entre varios. El récord actual lo tiene Polonia, está en el país Polonia, y ahora va a estar en Posadas Misiones Argentinas. No, lo que significa para el turismo, digamos, como un elemento más para repasar el muro y la obra artística más larga del mundo. Ahora, ¿y cómo hacen con la lluvia para que no se borre, digamos? Yo desconozco el tema, pero... Yo también estuve interactuando con los artistas, la verdad que... La del lápiz, digo, ¿no? Sí, sí, la del lápiz, después va con una laca que la cubre para que quede, por el agua, y bueno, ahora con el... La verdad que pasaron un calor pobre estos últimos días, el sábado fue tremendo. ¿Cuántos artistas pintando? 55 artistas. ¿Van a estar el sábado los 55? Van a estar los 50 artistas. Presentando su obra. Presentando su obra, el broche final, donde hacemos el sábado a partir de las 17, un gran evento artístico con música regional. Arranca el Pato García cantando y el gran cierre es con el chango Spasiu. ¿A qué hora? Alrededor de las 21 horas. Ahí en el mismo muro, al costado del muro se pone el escenario. Y también va a haber sectores gastronómicos, talleres de pintura. Bueno, la idea es que participe un poco toda la gente, que sea parte. Y también, otra cosa, Marcelo, me volví a decirte, en la primera semana intervinieron colegios, chicos, un montón de gente pudo dar su pincelada también a esta gran obra. Pintar algo de este muro. Exactamente. Lo que quiero preguntarle, bueno, eso, era si había artistas misioneros. Sí. ¿Vieron los chicos? Hay pintores. Sí, sí, hay misioneros, hay muy buenos artistas que se fueron sumando también. Y de Paraguay también, por supuesto, de Corrientes, de toda la Argentina. Bueno, entonces, este sábado a las 5 de la tarde se inaugura el muro, o la obra artística más larga del mundo, va a estar acá en Posadas, es el muro de la Costanera, con 50 pintores de distintos lugares de Latinoamérica que han venido, y además con una feria gastronómica, festival, con el cierre del Chango Espacio. Todo gratis. Todo gratis, por supuesto. Y la idea es, bueno, darle un cierre a esto, porque esto es el comienzo de algo, ¿no? Intervenimos a algo que en su momento fue polémico, que generó discordia en los dos países, porque también de Paraguay se quejaban por el muro. Y bueno, a partir de ahora que eso sea algo positivo, que sea para la posteridad. No, termina convirtiendo en un paseo. En un paseo y que quede algo que refleje nuestra cultura. Y bueno, también a través de Yacir Etá, que es binacional, buscamos la unión de los dos pueblos, y bueno, creemos que fue un aporte para darle un cierre a todo esto, ¿no?